Es que se determinó que para cada reunión, principalmente, las personas del área rural estarán recibiendo un incentivo y que esto fue distribuido por, creo yo, por dos, tres sesiones que estuvimos acá y se ha determinado darles un incentivo a cada uno. Pero hoy, precisamente, se ha tomado decisión que va a ser de manera general. Entonces, inicialmente se había dicho que es para las personas que vienen del área rural, sin embargo, hoy se determina que es para todos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tomen nota y de esa manera, pues, también puedan, de alguna manera, valorar el sacrificio, valorar la buena voluntad, ya en este caso, de parte de la corporación principal. Aunque hubo una muy buena discusión que, en parte, eso es positivo, ¿verdad? Que cada quien tiene su forma de pensar, es decir, sus criterios, pero llegamos a una conclusión y hoy por hoy, pues, ya se definió ese incentivo que paga cada uno de los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo. Luego, también, señores y señoras miembros del Comune, quiero aprovechar que antes ya había mencionado acá tanto la Secretaría como el primer cítico, relacionado con la participación de cada uno de ustedes. Considero que en todas las reuniones será importante la presencia de cada uno. A veces, la misma persona forma la idea de decir, bueno, voy una vez y la otra es lo voy. Yo creo que esa es una falta, ¿verdad? Porque recordemos, hoy tenemos el reglamento. Si el caso suyo lo tomaba de esa manera, una vez sí, una vez no, entonces, este, podría ser sancionado, ¿en qué sentido? Que podría, este, caer en que la próxima reunión no tendría otro.